Pirámides monumentales. Magníficos sarcófagos. Misteriosos jeroglíficos. La legendaria época de los antiguos egipcios es sin duda una de las más apasionantes de la historia de la humanidad. Cada vez que los investigadores recuperan una reliquia de la época de las dinastías faraónicas, añaden otra pieza importante del mosaico al cuadro general de este fascinante periodo de la historia. Así, aunque los expertos ya han conseguido desvelar muchos secretos del antiguo Egipto en el pasado, algunos hallazgos arqueológicos plantean a su vez grandes interrogantes. Incluso los siete misteriosos descubrimientos que les presentaremos a continuación no podrían situarse inmediatamente en un contexto científico plausible. A continuación, revelaremos con detalle los impresionantes hallazgos con los que se toparon los expertos. Misterioso líquido en el sarcófago. De todos los descubrimientos del antiguo Egipto, los enterramientos se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más impresionantes e importantes. Así, a muchos lugares de descanso final con sus sarcófagos magníficamente decorados y sus preciosos ajuares funerarios, ya nos daban muchas pistas sobre el papel distintivo que el culto a los muertos desempeñaba en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Sin embargo, un antiguo ataúd que se desenterró hace unos años cerca de la ciudad de Alejandría debía escaparse del esquema del enterramiento conocido. Antes de que los expertos abrieran el sarcófago negro y liso, ya percibieron un gran hallazgo arqueológico. Los expertos esperaban secretamente que el objeto pudiera contener los restos mortales de Alejandro Magno. Sin embargo, la mirada final al interior del sarcófago pintó un cuadro muy diferente y más repugnante. El antiguo ataúd no contenía los huesos de un gobernante de antaño poderoso, sino los esqueletos grotescamente deformados de tres personas. Más desconcertante aún que el hecho de que tres difuntos fueran colocados en un mismo sarcófago era el hecho de que el objeto contenía un caldo repugnante e incomparablemente apestoso. El líquido rojo que cubría los restos mortales no tardó en alimentar las especulaciones más descabelladas. Algunos residentes locales supersticiosos creían que el jugo de momia poseía poderes sobrenaturales. Algunos lugareños incluso expresaron el deseo de embotellar el líquido y utilizarlo para fines privados. De hecho, algunas personas estaban incluso deseosas de tomar un sorbo del agua de la momia para imbuirse de los legendarios poderes que supuestamente estaban latentes en el caldo. Sin embargo, un análisis científico acabaría demostrando que el líquido no era en absoluto un elixir legendario, sino simplemente aguas residuales. Con el paso de los años, éste se filtró en el suelo y penetró en el sarcófago de granito negro. Sin embargo, no se pudo aclarar la identidad de la persona enterrada, pero una herida en el cráneo, presumiblemente de una punta de flecha, sugiere que alguna vez fueron guerreros. Cámara oculta en la Gran Pirámide de Giza Aunque la mundialmente famosa Pirámide de Keops lleva más de 4.500 años entronizada sobre el suelo, todavía guarda muchos misterios sin resolver. Tras su finalización, el monumento construido en honor al faraón Keops alcanzaba una impresionante altura de 146.6 metros. Sin embargo, debido al desgaste del tiempo y a la consiguiente erosión del material, la imponente estructura ha perdido desde entonces unos 8 metros de su altura original. Después de que la Gran Pirámide y sus homólogas circundantes ya hubieran sido investigadas a fondo durante los últimos siglos, en 2017 se produjo una sensación arqueológica, ya que no se creía posible. Según esto, los expertos lograron descubrir otra cámara, hasta ahora completamente desconocida dentro del monumento, que está compuesta por unos 3 millones de bloques de piedra que pesan varias toneladas. En concreto, se trata de una cavidad de 30 metros de profundidad situada sobre la Gran Galería. En el curso de su sensacional descubrimiento, los expertos recurrieron a la tecnología más moderna de nuestro tiempo. Analizaron los llamados muones, es decir, pequeñas partículas subatómicas, que les permitieron conocer con detalle el interior de la pirámide de Khufu. Sin embargo, no está claro el propósito que tuvo la misteriosa cámara, que no está conectada a ningún sistema de pasaje conocido. Heracleón. Mientras que la exploración de las imponentes pirámides de Giza es relativamente fácil, la investigación de otros antiguos yacimientos egipcios resulta una empresa mucho más difícil debido a su ubicación natural. Este es también el caso de las venerables ciudades de Heracleón y Canopus. Si bien estas ciudades seguían siendo importantes puertos y ciudades costeras en la antigüedad, con el paso de los milenios fueron completamente engullidas por el brazo del mar, que cada vez ensancha más. Por ello, resulta aún más sorprendente los artefactos asombrosamente bien conservados que se recuperaron hace un tiempo de las tumbas húmedas de la floreciente metrópolis de antaño. En las ruinas hundidas de Heracleón, por ejemplo, los buzos arqueólogos dieron con los restos de un poderoso templo, algunos objetos de cerámica y antiguas monedas de bronce. Sin embargo, más importante que los artefactos descubiertos fue la constatación de que la antigua ciudad portuaria fue en su día mucho más grande de lo que los expertos habían supuesto. La investigación de Canopus también iba a ampliar considerablemente el paisaje urbano conocido hasta entonces. Además, se sacaron a la superficie monedas y joyas preciosas, todas ellas en un estado de conservación asombroso. Réplica de la mítica tumba de Osiris No más fascinante que los edificios monumentales de las venerables dinastías faraónicas es la antigua mitología egipcia, que configuró de forma decisiva la vida cotidiana de los habitantes de la época. Según esto, la creencia primordial en poderosas deidades que guiaban los destinos en la tierra desempeñaba un papel importante para todos los habitantes del antiguo Egipto. Así, los egipcios estaban convencidos de que todo difunto debía enfrentarse al dios de los muertos, Osiris, en su camino hacia el más allá. Como juez de los muertos, la deidad decidía entonces el camino posterior del alma inquieta. Según la antigua mitología egipcia, Osiris fue asesinado en una ocasión antes de que su hermana Isis lo resucitara. Como la tumba del dios de los muertos se describía con detalle en la sabiduría popular de la época, algunos egipcios hicieron réplicas del mítico templo de los muertos para venerarlo como lugar sagrado. Y efectivamente, algunos investigadores han conseguido recientemente localizar una de estas fascinantes réplicas de la necrópolis del jeque Ab el Kurna. En detalle, se trata de un enorme complejo que comprende varias cámaras. En el interior de la tumba hay numerosas estatuas de misteriosos demonios. En el centro de la tumba hay de nuevo una figura que representa al propio Osiris. Todas las demás estructuras de la tumba están alineadas con esta estatua. Bombillas de Dendera Para perpetuar la realidad de sus vidas, así como sus arraigadas creencias, los antiguos egipcios crearon numerosos relieves, es decir, representaciones artísticas talladas en piedra. Una de las imágenes más extrañas ha sido siempre una representación que ha pasado a la historia como las bombillas de Dendera. Según esto, el relieve en cuestión está adornado con objetos enigmáticos e indefinibles que se parecen mucho a las bombillas modernas. Este tipo de representaciones alimentan las tesis de las personas que se encuentran en el mundo de la preastronáutica. Así, los seguidores de esta presencia están convencidos de que formas de vida extraterrestres vagaron una vez por nuestro globo y que fueron adoradas como deidades por los antiguos humanos. En consecuencia, estos visitantes extraterrestres también trajeron a nuestro globo tecnologías avanzadas, que superaban con creces los conocimientos técnicos de la población de la época. Entonces, ¿es posible que los antiguos egipcios estuvieran familiarizados con el uso de objetos eléctricos? Los defensores de esta teoría sostienen que el templo en el que se instaló el mural no presentaba rastros de hollín. Sin embargo, este habría sido necesariamente el caso si los egipcios hubieran utilizado antorchas convencionales como iluminadores. Los egiptólogos rebaten este argumento con el hecho de que en otros yacimientos del antiguo Egipto se han encontrado capas de hollín, algunas de ellas de varios centímetros de grosor. La ciudad perdida de Atón Si viajamos unos 3.400 años al pasado, encontraríamos la antigua ciudad egipcia de Atón, a unos 5 kilómetros de Luxor. Durante muchas décadas, los arqueólogos extrajeron información sobre la ciudad que lleva el nombre del dios del sol exclusivamente de los registros históricos. La propia ciudad se consideró en su día irremediablemente perdida. Habría que esperarse hasta finales de 2020 para que los arqueólogos consiguieran finalmente liberar de la tierra las ruinas de la otrora vibrante ciudad. Con toda probabilidad, Atón fue la mayor metrópolis de todo el antiguo Egipto. Por lo tanto, la ciudad fue un floreciente centro económico y administrativo hace muchos milenios. El descubrimiento de las ruinas de Atón tiene un significado similar entre los expertos al del descubrimiento de la legendaria tumba de Tutankamón. En la época en que se construyó la ciudad, el antiguo Egipto estaba prácticamente en la flor de la vida. Así, la futura investigación del yacimiento arqueológico puede aportar importantes pistas sobre la vida cotidiana en una floreciente metrópolis de la época. Pero otro gran misterio histórico también podría resolverse con los hallazgos que pueden registrarse allí en el futuro. ¿Qué motivó a Akenatón y Nefertiti, uno de los faraones egipcios más controvertidos y su esposa, a trasladarse a Tel el Amarna? Dado a que la construcción de Atón tuvo lugar durante el reinado de Akenatón, este misterio pudo descifrarse con la ayuda de los artefactos encontrados allí. Energías electromagnéticas bajo la pirámide de Keops La misteriosa cámara del interior de la pirámide de Khufu, que ya te hemos presentado, no es el único misterio que rodea al venerable monumento. De hecho, en algunos círculos se sospecha que las pirámides egipcias no solo funcionaban como meros lugares de enterramiento, sino que en realidad están en armonía con las fuerzas invisibles de la naturaleza. Un estudio de 2018 descubrió que la estructura podría sorprendentemente ser capaz de concentrar energías electromagnéticas en sus cámaras, así como bajo sus cimientos. Este fue el resultado de un estudio de modelización teórica encargado por la Universidad ITMO de Rusia. Un examen más detallado de los resultados de la investigación nos deja de nuevo profundamente sorprendidos. Según los resultados, las estructuras piramidales son capaces de suprimir de forma significativa las reflexiones de las ondas electromagnéticas incidentes. En teoría, incluso las ondas de radio podrían controlarse de esta manera. ¿Qué descubrimiento del Antiguo Egipto te ha fascinado más? Esperamos tus comentarios. No olvides suscribirte a Mundos Ocultos para no perderte nunca nuestros videos. Si has disfrutado de nuestra excursión al legendario mundo de los antiguos egipcios, por favor, danos un pulgar arriba. Gracias por vernos, cuídate y hasta la próxima.